muy buenas que hay people estamos aquí en otro vídeo de las de la guerra y no me estoy trayendo agua pero bueno ya fue vamos a ir porque la verdad que se está por cerrar el evento como ya saben nunca traigo hago estas cosas y saben que me gusta a mí grabar los eventos de la moto no sé por qué es como que me gusta ir y matarlos es como lo más cercano a una experiencia de matar otros jugadores no entonces aquí le damos a conducir gastamos muy poco combustible como siempre y vamos a ver con qué todo el volumen lo voy a poner ahí con cuál de los eventos nos encontramos a ver me parece la típica emboscada por aquí por favor listo a ver que nos haya gastado mucho el m16 vamos a llevar esto ahí a ver este gasto un poco la pistola pero bueno cada vez el reideo es más pobre aquí por dios aquí vemos de nuevo este diseño de fuego que está muy chulo loco pero claro el diseño no te lo da en ningún sitio bueno aunque ahora con el nuevo evento de de halloween me gusta mucho más el lo que hay actualmente de halloween no pero pero ese de fuego está bastante bien creo yo a ver que tenemos aquí o más bautista aquí vamos a dejar este relemán y lo que podemos hacer para llevarnos esos cupones de momento vamos a dejar estas dos cosas aquí porque ninguno tenía agua no y ya me veo venir que voy a tener que quitar de la de aquí como siempre de la que no quiero quitar vamos a recoger ahí vamos a agarrar este también vamos a dar una sobredosis de agua se está orinando te voy a orinar acá la maleta para que te vaya con un buen olorcito perfecto perfecto y vamos a seguir tomando ahí está nos vamos a llevar esto y nos van a faltar la verdad voy a ir a me traje una pala porque la verdad no sabía si acá van a haber tumbas o no bueno ante la duda no llegamos ahí tenemos un arma otra arma y otra arma perfecto de paso nos damos una revisión yo creo que no la verdad que no van a haber tumbas aquí pero feo hubiese sido venir y que haya una tumba y yo sé estar sin la pala vamos a tener que extraer otra botella más ahí no era acá perfecto estamos super hidratados y no me va a alcanzar pero esa creo que esa la voy a dejar porque no alcanza a llenar tres botellas este es dirandita tu dejando agua pues si ya vale quedaremos por aquí un poquito más de esta ropa que podemos mejorar no pero claro que teníamos estas cosillas así que esa esa ropita para mejorar pues se va para casa y ahí yo creo que ahí el loot está bastante bien claro hasta que tuve que haber puesto las botellas de combustible en la moto pero tengo otras ahí son normal como siempre cabrón como ya saben tienen que venir aquí con las botellas de la moto vacías no sé estas 20 que yo tengo ahí tienen que estar vacías pero bueno listo hasta aquí el evento de la moto este fue super corto este fue super corto porque claro no tuvimos que batallar contra nada cuando es emboscada claramente lo pasamos super rápido porque le disparamos al primero antes entonces es mucho más sencillo voy a dar a caminar a ver si cuando salgo de la casa me aparece el comerciante así que bueno ya vale hasta aquí el vídeo del evento de la moto ya no sé ni la verdad ni por qué capítulo vamos pero bueno como siempre espero que les guste que sea de su agrado un saludito y los dejo en el panda así que bueno , , , , , , , , ¡Suscríbete!